Bueno, estamos con Coldo Barandearán, el jugador del Uni Bilbao, que hace cuatro templadas los tuvimos con Sándoros, dejando una gran joya en su paso por el fango. Coldo, victoria finalmente para el equipo local. Cerca estuvisteis, pero cayó del bando bilbaino 36-30. Métanos, ¿cómo has visto tú el partido? Es muy divertido, además. En la primera parte hemos empezado bien nosotros, ha ganado mucho, queríamos el victor, hemos tomado buenas decisiones, pero bueno, luego la segunda parte, nos hemos ayudado a rematar, ha empezado a atacar el Uni Bilbao, que lo sabe hacer muy bien, además, y nada. Hemos estado al final peleando a ver si llegamos al ensayo, pero nada, nada, nos hemos quedado seis puntos y venía para el Uni Bilbao. Un buen arranque del partido por parte del conjunto de Noostierra, y una segunda parte en la que el Uni se ha impuesto un parcial de 12-0, pero, o sea, es un poco la clave para romper ese dominio que teníais, ¿no? Eso es, eso es, sí, nos hemos empezado muy bien, muy enchufados, muy concentrados en lo nuestro, pero bueno, nos hemos terminado de rematar, y nada. Y es que el Bilbao también juega, y juega muy bien, entonces... Coldo, te voy a hacer una pregunta que hacemos a todo el rival que pasa por aquí. ¿Cómo ves el Uni Bilbao para esta temporada? Pues lo veo muy bien, lo veo muy bien. Lleva ya seis victorias seguidas, y nos ha pasado a nosotros, sí, sí, lo veo muy bien, lo veo muy bien. Pues Coldo. Un equipo muy serio, con gente de casa, con refuerzos muy buenos, y bueno, muy bien. Pues gracias por tus palabras, nos alegamos de verte de nuevo por aquí por el fango, y suerte para la temporada, Coldo. Va a descargarlo. ¡Gracias!